Y en Hong Kong los bomberos han rescatado a más de 1.200 personas que habían quedado atrapadas en un edificio denominado World Trade Center. El incendio se originó a la hora de la comida, quedaban atrapadas personas tanto en oficinas como en restaurantes, entre ellas 300 durante horas en la quinta planta de ese edificio. Según la prensa local, al menos hay 14 heridos por inhalación de uña.